Módulo 3, clase 1, tipos de violencia y personalidades. En esta lección aprenderemos qué es la violencia reactiva e instrumental, características de los diferentes tipos de personalidades y cuál de ellas está relacionada a conductas criminales. Bienvenidos, mi nombre es Edith Aristizábal, voy a trabajar con ustedes hoy en esta lección sobre los tipos de personalidad y los tipos de violencia. Vamos a poder entender en esta lección cómo una persona, pongamos Pedro, en medio de una reunión de trabajo alguien lo insulta a él. Entonces Pedro está muy enojado. Pedro puede tomar dos actitudes. La primera, muy enojado, se abalanza sobre la persona que lo insultó, lo empuja y lo tira al suelo. Pero Pedro también podría, muy enojado, actuar como si nada pasara y planear más adelante cómo vengarse de esta persona. Estos dos tipos de actitudes nos hablan de dos tipos de violencia que son la violencia reactiva y la violencia instrumental. La violencia reactiva es una violencia impulsada por las emociones. La persona actúa en medio de una intensidad emocional, su conducta es desorganizada, sin ninguna planificación, porque lo único que quiere él en ese momento es descargar ese malestar que tiene o esa rabia o enojo que tiene hacia la persona que va a agredir. Diferente de la violencia instrumental, la violencia instrumental es una violencia planificada, organizada, que se ejecuta con cabeza fría, donde la persona disfruta tanto la planeación como la ejecución de la conducta criminal. Estos dos tipos de violencia van a estar relacionados con distintos tipos de personalidad. Vamos a ver primero la violencia reactiva, aquella que se actúa en medio de las emociones. Es típica de la personalidad histriónica. Las personas o los sujetos con personalidad histriónica son personas dramáticas, volubles, inestables, son personas que se enojan, pero al ratito se les olvida el enojo. Es decir que sus emociones son intensas, pero muy superficiales. Ellos utilizan violencia reactiva cuando los frustran, cuando están decepcionados, cuando no logran que su pareja haga algo. Entonces, por ejemplo, lo agreden, lo golpean porque no le quiere complacer un capricho, pero si la pareja cede y le complace el capricho, él ya se le pasa la rabla y actúa como si nada hubiera sucedido. Otro tipo de personalidad relacionada con la violencia reactiva es la personalidad paranoide. La personalidad paranoide la vamos a encontrar muy vinculada con los crímenes pasionales. La persona que tiene personalidad paranoide es alguien desconfiado, suspicaz. Suspicaz significa alguien que interpreta que los otros siempre le quieren hacer daño. Entonces, él actúa enojado porque cree que la otra persona le ha hecho un daño o se lo puede hacer. Pongamos un caso. Pensemos en Santiago que tiene personalidad paranoide. Santiago está en su casa y de pronto mira a su pareja y su pareja está hablando por teléfono como muy divertida, sonriendo. Inmediatamente Santiago piensa, me está traicionando, se está burlando, está hablando con su amante de que yo soy un estúpido, un pendejo y un imbécil, que no me estoy dando cuenta de lo que está haciendo. Se acerca a su pareja violentamente, trata de quitarle el teléfono y la persona como no entiende, lo mira, trata de decirle cálmate y lo que hace Santiago es enojarse mucho más, golpearla violentamente. Esa es la personalidad paranoide que, como les digo, la encontramos muy vinculada con los crímenes pasionales. También está dentro de la violencia reactiva, que actúan con violencia reactiva, las personas que tienen personalidad esquizotípica. Estos son sujetos raros, excéntricos, que solo se reúnen con personas que comparten sus creencias. Ellos tienen la idea de que todas las personas los quieren atacar o hacerles daño precisamente porque ellos son diferentes. Entonces, a veces realizan violencia porque creen que las personas los estigmatizan, los señalan, los rechazan o porque quieren obligar a las personas a que sean iguales a ellos. También dentro de la violencia reactiva encontramos la personalidad antisocial. La personalidad antisocial tiene una tendencia natural al crimen. Estas personas desde chicos, ellos roban, mienten, estafan, no se adaptan a las normas sociales, forzan a personas a tener relaciones sexuales, cuando son niños torturan animales y luego más adelante a las personas. Es decir, que aquí sí podríamos reconocer como una inclinación de estas personas hacia el mal. ¿Por qué ejecutan ellos violencia reactiva? Ellos no se pueden controlar, no planifican su conducta y son personas que disfrutan de hacer un daño a otra persona. A ellos no les gusta solamente robarle a alguien, sino ver cómo sufre y cómo se asusta esa persona a la cual le roban. Entonces tenemos, ligados a la violencia reactiva, la personalidad histriónica, la personalidad paranoide, esquizotípica y también la personalidad antisocial. Los que más están relacionados con conductas realmente criminales son la personalidad paranoide y la personalidad antisocial. En la siguiente lección vamos a ver la personalidad límite que también utiliza violencia reactiva y vamos a ver el otro tipo de violencia, la violencia instrumental y las personalidades que se relacionan con la violencia instrumental. ¿Qué aprendimos en esta lección? Diferencias entre violencia reactiva y violencia instrumental. Características de cada una de las violencias antes ejemplificadas. Violencia reactiva relacionada con los diferentes tipos de personalidades. Histriónica, paranoide, esquizotípica, antisocial. Personalidad paranoide y antisocial relacionadas a las conductas criminales. Atención, paranoide, esquizotípica, deaches yothes pouch. Hablaagem, paranoide, esquizotípica, asiento energética, liposicio y directo